Ayer recibí un WhatsApp de mi vecino Langel, en el que me ofrecía estos cuatro videojuegos de Game Boy. Los cuatro veinte euros. Bájamelo un poquito de precio, hermano. Quince euros. Vale, va. Veinte minutos en tu casa, ¿vale? Vale. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Qué dices, tío! ¿Está bien? Sí. Te traigo unas cositas para tu cuadra, a ver si le gusta. ¿Tú qué crees, Juanito? ¿Que me van a gustar o no? Sí, sí. ¿Qué dices, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Bien. ¿Bien o no? Bien. A ver, vamos a ver el material. Vamos a ver el material que trae. Mira, mira. Este material es bueno, ¿eh? Bueno, bueno. Tiene buena pinta, ¿eh? Y este ya ni te digo. Mira qué materia, mira qué materia. Y este ya... Pokémon rojo y este, ¿cuál es? Pokémon oro. El oro ya vale 50 euros cada uno. Está guay, está guay. Tiene un poquito de humedad. Pero está bien, pero está bien. Está bastante bien, la verdad. Mira el Mickey Mouse. Mickey Mouse, che. Mickey Mouse, ¿a que me rompo un dedo? Está abriendo la cara. Mira, aquí, 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 ya te lo abro yo. Y este es el bicho. Mira la etiquetita. Este tiene también... Esta etiqueta está bien cuidada, ¿eh? Este es en una película. Sí, el bicho. Sí. Ves en inglesa, pero no pasa nada. Estos dos son españoles. ¿No ves? ¿Cómo se ve? Este lado hacia afuera. Este lado hacia afuera. Y aquí... This side of... A ver. A ver. A ver. Es más. ¿Te verías this side of... Sí, en inglés y... Y de otro lado también. Y este inglés, ¿no ves? This side of... Pero está bien. Está muy bien el abanico. Oye, Juanito, yo quiero hacer un reto de eso. Un reto de eso, de tirarte agua. En un día de esto te voy a dar... Para que te compres cinco y soles, ¿vale? Toma, toma. Y vamos a hacer un reto. Un partido, ¿no? Pero a ver, tenemos que pensar... Claro, no. A ver, a ver, qué tierra que pueda... Claro, no. Eso ya un... Agua fría ya se queda corto ya. Te va a girar. Mira, Juanito, dios, Juanito. ¡Adiós! Último vídeo. Que la gente piense en retos. Que piense en desafíos, ¿sabes? Y que comenten... A ver, a ver. Que comenten qué opciones de desafíos. ¿Sabéis, sí o no, Juanito? Que digan, a ver, pues puedes hacer esto, puedes hacer tal. Y de ahí ya barajamos opciones. No se me ocurre nada. Ya se me ocurrirá algo. No sé, por ejemplo. Mi padre aún está... Aquí con los juegos, aquí a donde está. Mi padre está con los juegos... Anda que no. Coleccionando. Ponemos aquí así, que estén cubiertos esos dos que están sin tapa. Esto para tomarme un par de quintos, como dices en los comentarios. A ver, vamos a pagarte que si no se me olvida. Bueno, es igual. Si no tienes, para la próxima... Cinco a cuenta. Esto queda grabado. Cinco euros a cuenta. Eso me lo vende por 15 euros y yo le doy 20. Escucha, aquí nadie ha visto nada. Me ha dado 15 euros. Nadie lo ha visto, nadie lo ha visto. ¿Verdad, Juanito? Me ha dicho que cuando lo vayas a llevar algo, quieres salir. Pues ya verás cuando te vean este. Y que estáis los dos aquí, en el vídeo. Ya verás. No, que ya decía yo que quería salir y que quería que bajaras Juanito. Claro, pues mira. Mira, casualmente. Ahora cuando veas eso, madre mía. Ya verás. Salta, salta. Ole. Ole. Cuidado que te llevo al cartel. Vale, ya está, ya está, ya está. ¿Qué sabés lo tomó un bici el día de la bicicleta? ¿Sí o no? Pobre. Yo tengo bici, pero... Cuidado, miralo, miralo. Cuidado, cuidado. Si llaman, si llaman a Antonio, el quiosquero, lo llaman desde Algeciras y de todos lados. De todos lados. Bueno, compadre. Muchas gracias. Ah, ¿y las cajitas? Hay dos cajillas, es lo bueno. Las cuatro y las han sido ya. Muchas gracias por acordarte de mí en tus adquisiciones. Ahí está todo el testigo. Me ha dado 15 euros. No me ha dado nada. Lo que habéis visto no existe. No existe. Era un billete de 15, ¿eh? Un billete de 15, no de 20, de 15. Lo voy a meter aquí, como que no quiere la cosa. No los pierdas. Aquí, el bolsillo. El Pokémon oro vale 50 euros. El oro, vale su beso en oro. Su beso en oro. Vale, tu huevo ahí, hermano. Nos vemos. A ver.